Este es el ayuno que deseo, abrir las prisiones injustas, romper las correas del cepo, dejar libre a los oprimidos, destrozar todos los cepos, compartir tus alimentos con el hambriento, acoger en tu casa a los vagabundos, vestir al que veas desnudo, y no cerrarte a tus semejantes, entonces brillará tu luz como la aurora, tus heridas se cerrarán enseguida, tus buenas acciones te perseguirán, te guiará la gloria del Señor, entonces llamarás al Señor y te responderá, pedirá socorro y dirá, aquí estoy. Si apartas los cepos de en medio de ti, si no delatas acosando en falso, si partes tu comida con el hambriento, y sacias el hambre del indigente, entonces brillará tu luz en la tiniebla. Tu oscuridad será igual que el mediodía, el Señor será siempre tu guía, saciará tu hambre en el desierto, hará vigoroso tu cuerpo, será como un huerto regado, como un malantial de agua, cuyo cauce nunca se seca, volverás a levantar viejas ruinas, cimientos desolados por las generaciones, te llamarán reparador de brechas, reparador de lugares ruinosos. Mi nombre es Alma Gutiérrez.